A las 8 de la mañana cuando juegue en el himno nacional la mesa de votación de Ibagué, el 27 de octubre. ¿Usted qué piensa que Ibagué solo tiene cuatro concejales, el doctor Alfredo Bocanegra en su último año de gobierno y para discutir proyectos de acuerdo y citar a debates de control político? Una tragedia la desinstitucionalización a la que nos ha sometido en la ciudad, porque los concejales fueron irresponsables, se dejaron manipular del alcalde, porque el alcalde no quería tener control fiscal, porque el alcalde no tenía que tener control disciplinario y a esta tragedia nos llevaron a los ibaguereños. ¿Usted cree que va a haber autonomía con cuatro concejales para debatir proyectos de acuerdo y aprobarlos? La misma que tiene Maduro y la misma que tiene Padrino y la misma que tiene el otro señor, Diosdado Cabello en Venezuela.